Para el voluntariado del Poder Judicial del Estado de México, el 2023 fue un año de mucha actividad y enormes resultados, que nos hicieron crecer como personas y en equipo, en favor del tribunal, pero también de comunidades y grupos vulnerables. Cuando nos unimos, podemos lograr algo grande, casi del tamaño de la charla, cómo hacer voluntariado, presentada por Sophie Sodizapfe, nuestra coordinadora ejecutiva, muy al estilo TED Talk, durante la segunda reunión de trabajo con titulares y coordinadores de voluntariados estatales. El voluntariado más activo de la historia del tribunal no descansa en su tarea de formación constante, como el taller de arte vivo, donde las voluntarias visitaron Toluca, conocieron su historia, cultura, museos y negocios tradicionales sobre un tranvía. Este año, el profundo corazón del voluntariado se vio rodeado de manos activas durante la colecta de juguetes 2023, y las mentes se enriquecieron en el segundo diplomado en la historia de México a través del cine, bajo la guía de Octavio Contreras Borseguí. Más la misión del voluntariado también es conciencia, y por eso, en marzo se organizó una conferencia con Olimpia Coral Melo Cruz, activista mexicana e impulsora de la ley que lleva su nombre. Charla a la que asistieron cerca de cuatro centenares de estudiantes de derecho de la OEMEX, servidoras y servidores judiciales, juezas, jueces, magistradas y magistrados. Y para que la creatividad no se detenga, el voluntariado del Poder Judicial del Estado de México, realizó el curso-taller Introducción al Dibujo y la Pintura, con la conducción del maestro Abraham Martínez, quien enseñó técnicas de dibujo y pintura con carboncillo, lápices, tintas, óleo y hoja de oro. En abril de 2023, se organizó un viaje al futuro, con Reciclarte. Niñas y niños del espacio mandaron más de 100 robots para salvar al planeta. Genios de 5 y 13 años de edad fabricaron piezas únicas con reciclables, y así cumplieron misiones desde el espacio exterior. De vuelta a la tierra, celebramos a los papás del PJ y Domex con Noche de Talentos. Solistas, duetos y grupos inundaron el escenario con rock, balada, regional mexicano y género progresivo con batería. Una contienda musical que, sin duda, fue el escenario del amor en familia, la amistad y el compañerismo, que también se vivió en julio, durante la mañana deportiva para celebrar el Día de la y el Abogado, con el ya tradicional Bazar con Causa, organizado por el Voluntariado, que en esta edición instaló una jungla inflable, tono mecánico, pintacaritas y hasta rifa de juguetes. Este año en el Voluntariado tuvimos taller de debate y argumentación, la aparición de marionetas en Secofán para fortalecer el vínculo de madres y padres convivientes con niñas, niños y adolescentes, entrega de silla de ruedas a servidoras y servidores judiciales. Y bueno, entre tanto trabajo, el voluntariado cedió el tiempo para dar el grito y organizar las fiestas patrias del tribunal. Vimos de qué son capaces las manos voluntarias que se unieron para construir un aula en la Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas de Santiago Teanguistenco, un salón que hizo felices a más de 300 niñas y niños que también recibieron computadoras donadas gracias a la rifa con causa. Las sonrisas de esa jornada con Construyendo se parecían a la de Guadalupe Vega, jueza de control del Tribunal de Enjuiciamiento de Trescoco, quien ganó el auto de la misma rifa con causa. El voluntariado es arte, solidaridad, acción, educación y tradición, como el encendido del altar del Día de Muertos con el lema Viva la Vida, inspirada en una sala de audiencias. A la par de todo este trabajo, familias del PJ Domex disfrutaron de paseos turísticos por las Grutas de la Estrella, el Pueblo Mágico de Tranatico, Cacáxtla, Valkirico, Six Flags, Parque Acuático Ixtapan de la Sal y los Viñedos Azteca. La energía del voluntariado es tal que la comparte y lo ha hecho en los momentos más sensibles para el país. Por eso, hagamos voluntariado juntos.